Bueno, Loret de Mola salió a defenderse, como todos ustedes saben, salió a defenderse y a decir a través de una misiva de Latinos que la empresa desde hoy, Albino, hace responsable al presidente López Obrador. Si algo le pasa a los chayoteros que están cubriendo la fuente presidencial, bueno, argumentaba en la misiva, Claudia Sheinbaum no se ha acercado a nosotros, nosotros estamos pagando con nuestros recursos todo este evento. El equipo de Claudia no nos da los horarios en donde la agenda no se la da a Latinos, revela a Latinos y sale a decir esto que ocurrió en Chiapas, nosotros somos ajenos, es la realidad que está viviendo el pueblo chiapaneco y realmente miente la doctora Claudia. Y ahora nosotros tememos por nuestra vida y cualquier cosa que pase a X o Y reportero es culpa del presidente López Obrador. Esa fue la narrativa, Albino, de Loret de Mola y todo su séquito, lamentable, muy triste, ¿no? Entonces, el día de hoy, Xochitl Galvez también sale a la defensa, arremetió contra Claudia Sheinbaum por el reten, señala, es que la doctora está muy mal informada. La breve retención de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum cuando transitaba por las carreteras de Chiapas fue abordada por la opositora Xochitl Galvez. En entrevista a la presentación de su plan de infraestructura, Galvez Ruiz insiste, inclusive criticó a Sheinbaum y al presidente López Obrador por desconocer la realidad del país, así como al ejército de lo que dijo hoy en tareas de seguridad. Eso que vivió Claudia, señaló, lo viven los habitantes de esa región todos los días. Si ella no sabe qué está pasando en Chiapas, está muy mal informada. Hay grupos armados, hay droga, hay tráfico de personas, es una zona de paso. Se habla de que hay dos cárteles enfrentándose, por eso la violencia en Chiapas. Albino, piensa mal y acertarás, dice el viejo adagio. Qué casualidad que están informados de los grupos, ¿no? Que se vaya a dar una vueltecita, Loretito, allá por Guanajuato. Digo ya que tanto le interesa cómo está la situación. Que vaya y se dé una vuelta, bueno, esta narrativa de Xochitl Galvez cada vez más floja, cada vez más paupérrima, nos encontramos en un punto de inflexión donde Xochitl Galvez da lástima. Ayer se quejaba por la santa muerte, usted hizo pacto de sangre, ahí puso la moronga en ese acuerdo donde prometía, donde juraba respetar los apoyos económicos y sociales al pueblo de México. No, ya los conocemos. Y ahora dice, no, Loretito es inocente. Qué casualidad que de todos los personajes involucrados, uno llevaba el micrófono de latinos, de ladridos. Yo digo, Albino, creo que tiene una fijación con los encapuchados, ¿no? Creo que allá donde llevaba a Laura G., tenía sus fantasías, ¿no? Y llegaban encapuchados y le daban con todo por de Troya a Loret de Mola. Ha de ser una fijación, ¿no? Fíjate que, pues primero los ardillos y ahora los encapuchados en Chiapas. Sí, tiene una fijación. Creo que algo tiene, o sea, le encantan los encapuchados a Loret que el escenario siempre es el mismo. Tenía fantasías, de seguro, con Marcos, ¿no? Con Marcos de Chiapas y con los ardillos. Ese es Loretito, mentiroso, calumniador. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Ibra Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, Loret, el periodismo que tiene Loret y Broso, por supuesto que no es creíble. Pero más allá de que sea creíble o no, es muy extraño que entre los encapuchados, los presuntos integrantes de una banda delictiva, solo esté el micrófono de letrinos para empezar. O sea, cualquiera se da cuenta del montaje. La doctora la veo hasta con cara de que, ah, ya me agarraron los de letrinos. Y luego ese otro reportaje de Los Ardillos, pues llama la atención que nada más es que son exclusivas. No, son montajes muy burgos. El periodismo es investigación. Si eres periodista, una de las personas dentro del medio a las que más yo respeto son a los investigadores. Investigadores porque el trabajo de campo es pesadísimo. Te tardas, no sé, una semana, un mes, quince días, dos meses, tres meses en un solo trabajo. Por supuesto, debe estar bien hecho. Pero para montajes y luego dicen que le aplauden a Xochitl. Yo digo que le aplauden por lástima, que ya esa señora ya no sé ni a qué va. Ay, que presentó su eje de desarrollo. ¿Cuál? Si se la pasa diciendo tonterías. Ya que venga el presidente, está en Chiapas, está en la tierra del presidente de la república, está en el agua del presidente. ¿Cómo se le ocurre decir tonterías? No, es que no conocen el país. Si alguien conoce este país, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y quien está recorrido este país se llama Claudio Echemba. Lo siento, pero es la verdad. Que salgan con quien es que no lo conocen. No, 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 no. La gran ignorante es Xochitl Galvez. Aparte de ignorante, mitómana. No, voy a firmar con moronga para que vean que sí, güey. Y sale en un programa, Gurría, el que viene de los tiempos del Salinato, a decir, no, los programas no se van a entregar a todos. Los programas hay que repartirlos de manera inteligente. Pues claro, esos son programas electoreros, muy diferente a lo que se trabaja en este país. ¿Cómo se trabaja con este gobierno? Es totalmente opuesto. Está sencillo, hombre. Por más que la quieran deslindar, zafarla del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, son los mismos. Xochitl Galvez representa a Marco Cortés, representa a Lito Moreno, representa a Zambrano, representa a Salinas, a Cedillo, a Borolas, a Mariguas, representa a todos ellos. Ella es la muñeca de las cachetadas de este grupo de tampones convertidos en políticos. Eso no se lo va a quitar nadie. No le pueden quitar el estigma, por mucho que hablen, griten y digan, porque están totalmente al descubierto. En este país donde la cultura política era, lo que ha dicho el presidente, que llueva arriba para que gote abajo. Así nos fue. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Ahí va un gasolinazo. Ya nada más había que ahí una entrevista, decía Lodo, ¿no? Entrevista con el presidente de la república, ahí en otro chingadaso, pensaba yo, sí. Ciudadanos y ciudadanas tienen que ajustarse el cinturón. O sea, huevo, éramos los que teníamos que ajustarnos el cinturón. Y que anunciaban, anuncio del presidente de México. Yo decía, otro chingadaso. Hay que ajustar el cinturón. Ahí les va otra devaluación. Bueno, así era, así era. O sea, por eso no puede hablar de lo que no conoce. Habla de México como hablar de un estado o de algún grupo de amigas, de amistades. No, México es un país muy grande. De hecho, le queda muy grande a Mochit, a la Butarga, a la Butarga. Le queda muy grande el país. Es mucho más que ese juego estúpido de una oligarquía que no solo es ramplona, simplona, sino que fue demasiado corrupta. O sea, no es en pasado lo que dice Alasraqui y la Zabaleta en ese rollo que traen. No, siguen siendo los mismos. Siguen siendo ladrones. Siguen siendo saqueadores. Siguen siendo vendepatrias. Siguen siendo los mismos. No se hagan pendejos. No les queda que Xochitl Galvez diga este tipo de estupideces. Esto se puede entender. La señora está limitada. Es ignorante. No conoce al país. Otra cosa es que la traigan en campaña. Ándele. Haga chistes. Cruce sus deditos. Brinque como si fuera una criatura. Sonría. Baile. Es un títere. Hace lo que le digan. Pero de provecho es de provecho. No dice nada. Porque no tiene nada que ofertar. Puede ofertar lo mismo del PRI. Que quitaron las pensiones en el 97. Y del PAN en 2007. Ofértelo. Les voy a quitar las pensiones. Ya me imagino si fuese más honesta. Ahora sí, todos los viejitos. Ya lo dijo, pero hay que entenderlo. Todos los viejitos a trabajar. Ni yo no quiero a huevones. Lo ha dicho. Lo repitió el mismo Mariguas. Es decir, esa es la verdad. No, la vamos a hacer por las pensiones porque nos las queremos jambar nosotros. Esa es la verdad. Yo cuido los intereses de los banqueros. Esa es la verdad. Soy empleada de Salinas. Esa es la verdad. Me manda a mí el señorito Claudio. Esa es la verdad. ¿Verdad que no es fácil que hable con la verdad? Pues no, nunca lo va a hacer. Porque entonces quedaría en evidencia lo que todos sabemos. Un simple monigote. Y ahí anda con la panza brincándole. Y ella cree que ese es otro rollo de la mitomanía. De los arquetipos que están dentro de la mente proyectada de Xochitl Gálvez. De la brutarga. O de la botarga, puedo decirlo. Pensar que ella va a ser presidenta de México. Bueno. De eso y demás tenemos que ver en estas temporadas de calor. De alta temperatura política. Pero de eso a que sea verdad, por favor. Les van a quitar su ahorro. No creo. Al contrario. Lo vamos a incrementar. O lo van a incrementar a las personas que lo van a jubilarse. Entonces. Hacemos responsable al presidente. Ni que fueras un niño chiquito. Ah, que Loretón. Bueno. Loretón. Ya ves. Grupos de mafiosos. Ellos se cuidan entre ellos. Entre ellos solo se tienen que cuidar. ¿Qué tienen que hacer responsable al presidente de qué? De que los cuide. Que ella quiere a la Guardia Nacional. Pues no, que no la quieren. Sin vergüenzas. Y ver. Así es, así es, Albino. Sochil Galvez se ha dedicado a defender a latinos. Pero. A ver. Dicen. Es que no queremos dinero. Nosotros no estamos financiados por el gobierno federal. No. Ustedes están financiados por todo lo que se robaron. Por el hijo de Roberto Madrazo Pintado. El Führer. Por el propio Roberto Madrazo. Entonces. ¿Cómo quieren que les creamos esa narrativa? ¿Cómo quieren que sintamos compasión? Juegan a hacerse las víctimas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos victimizarse. No. Nadie los mandó a que hicieran de las suyas. A que le mintieran al pueblo de México. Ni siquiera iban armados. No se está negando la existencia de ello. Simplemente no eran sujetos armados. Que eso. Primero. Querían asustar a la doctora Clau. Querían robarle la tranquilidad. Como no lo consiguieron al vino. Entonces. Optaron. Por una situación muy. Muy macabra. De decir que en Chiapas se desbordaba la violencia. No lo están logrando. Ahora bien. Que vaya. Y que de verdad haga reportes con las comunidades. No lo hacen. Se roban los videos. O sea. Yo entiendo que son pueblo. Los periodistas. Ellos son los que merecen el reconocimiento. No. Amentadas de madre. Se fue la otra vez un periodista. Por parte de Pigmenio y Barri. Con justa razón. A ver. Yo no me voy a entrevistar con latinos. Porque latinos. Son. Están al servicio. De Roberto Madrazo. Y solamente calumnian. Ellos son los que merecen respeto. Porque están en el campo. Como bien lo dice Albino Córdoba. Y en este caso. Pues vemos claramente. Como hacen de las suyas. Albino. Que te parece. Si vamos a más información. Adelante. Adelante. Vamos con más información.